Existen alimentos que no solamente son baratos, accesibles y fáciles de comer, sino que tienen un sinnúmero de beneficios para tu salud. Uno de ellos es la avena, de la cual vamos a hablar hoy. La avena es un grano integral que tiene un sinnúmero de beneficios para tu salud. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller. Soy médico cardiólogo. Te invito a escuchar estos pocos minutos cómo la avena puede mejorar tu salud en todo sentido, con poquísimos efectos adversos. Si esta clase te resultó útil, seguinos en nuestro canal. Te voy a explicar cómo funciona la avena desde el punto de vista de cómo funciona en tu cuerpo, desde la boca hasta los intestinos. La avena es un tipo de grano de cereal que tiene esto, fibra soluble, la cual se ha relacionado con la pérdida de peso, porque ya vamos a hablar de lo que pasa en la avena en el estómago. Te va a generar saciedad con poquísimas calorías. Es decir, no vas a tener hambre por más cantidad de tiempo. Va a disminuir la grasa a nivel sanguíneo y especialmente la grasa mala a nivel intestinal. Te voy a contar cómo interfiere con la absorción de esta grasa. Va a ayudarte a controlar el azúcar sanguíneo, pero también hay estudios que te voy a contar más adelante la evidencia que demuestran o que muestran en realidad que habría una disminución o un retardo en la aparición de la diabetes, un mejor perfil metabólico. Y por último previene algunos tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer de estómago. Todo comienza acá en la boca. Cuando vos consumís avena, la avena de nuevo es un cereal que se consume generalmente acompañado de otras comidas. Uno o dos cucharadas soperas en el desayuno, por ejemplo, durante la tarde o agregado. Como es dura generalmente, vos vas a masticar más de lo común. Esta masticación más de lo común va a generar saliva y esa saliva va a mejorar tu salud bucal. Primer punto a favor de la avena. Por otro lado, cuando la avena tenga contacto con el agua, al ser soluble, se va a disolver y va a formar una especie de gel. Va a avanzar hasta tu estómago y en el estómago va a provocar dos cosas. Uno va a enlentecer como el estómago trabaja, es decir, el estómago le va a tardar más en trabajar y en deshacerse de esa vena mezclada con otros alimentos. Por otro lado, el estómago, gracias a ese enlentecimiento, se va a distender. Cuando el estómago esté lleno y distendido, le va a avisar a tu cerebro por medio de algunos mecanismos más complejos que estás lleno, que no tenés más hambre y esto tan solo con unas 100 a 150 calorías que contienen más o menos dos cucharas soperas de avena, es decir, poquísimas cantidad de calorías, gran saciedad, poca hambre y esto puede contribuir a la pérdida de peso, como vamos a ver más adelante. Una vez que pasa el estómago, la avena va a llegar al intestino delgado. En el intestino delgado ocurren una serie de cosas muy interesantes. Yo les dije, la avena se va a transformar en contacto con el agua. En este caso, el intestino delgado en una especie de gel, de una especie de película, una especie de red para que ustedes entiendan. En el intestino delgado se absorben los distintos nutrientes. Por ejemplo, las grasas requieren para absorberse de sales que provienen del hígado y se llaman sales biliares, que están compuestas principalmente por grasas también. Ahora, cuando el intestino delgado quiera absorber estas grasas, azúcares y otras cosas, se va a ver impedido por esta película de gel. Es decir, le va a costar mucho más a la grasa y a las azúcares pasar a tu torrente sanguíneo. Por otro lado, estas sales biliares que ayudan a la absorción de las grasas también van a quedar atrapadas en estas películas, en estas geles, en estas redes y van a complicar aún más la absorción de grasas. Por eso se dice que el consumo de avena y cereales integrales frecuentemente que contienen fibra soluble puede ayudar a disminuir el colesterol y en especial el colesterol malo llamado lipoproteína de baja densidad del conocido como LDL. Esto ocurre. Después te voy a contar los estudios científicos. Ahora también ayuda a disminuir el azúcar y esto es muy importante. Cuando el azúcar se absorbe directamente, como por ejemplo el azúcar mala, el azúcar blanca, el azúcar que contienen los ultraprocesados, se absorben rapidísimamente por la mucosa intestinal y esto genera picos abruptos de azúcar en tu organismo. Estos picos generan una respuesta del organismo y de la insulina que son dañinos. Ahora este gel de la avena va a evitar que esos picos ocurran y la absorción va a ser mucho más lenta y continua y en menor cantidad. Esto no solo va a controlar o ayudar a controlar tu azúcar, sino que algunos estudios muestran que podría haber un beneficio en retardar la aparición de la diabetes o mejorar el control de azúcar en los diabéticos. Finalmente, la avena va a cumplir la mayoría de sus funciones en el colon. Fíjense, una vez que la avena llega al colon, hasta ese momento no se ha digerido casi nada, no ha tenido cambios, solo se ha convertido en gel, se ha mezclado con otros con otras sustancias, etc. Pero hasta el colon no pasa nada. Y en el colon, gracias al colon, tampoco va a pasar mucho. ¿Por qué? Porque la avena no puede digerirse por el ser humano. Nos faltan las enzimas, pero existen unas bacterias muy especiales en el colon que tienen enzimas especiales que pueden digerir a la avena. Y eso es lo que van a hacer. Y como no utilizan oxígeno, se llama fermentación de la avena. La fermentación de la avena tiene principalmente dos productos finales o dos cosas que nos van a ayudar. Fíjense, el intestino grueso van a producir gases y ácidos grasos de cadena corta. Estos gases anídrido, metano, etcétera, van a producir lo que les voy a contar enseguida. Pero en conjunto con los ácidos grasos de cadena corta, no solamente van a mejorar la salud intestinal en general, sino que van a permitir el crecimiento adecuado de ciertas bacterias, bacterias llamadas bacterias buenas. Esas bacterias buenas, el producto final entre comillas de la avena, que es un pre biótico, van a actuar disminuyendo el pH del colon por la liberación de ácido láctico. Esto va a permitir que nuestro colon funcione mucho mejor. Van a combatir a bacterias que generalmente son dañinas, van a disminuir la cantidad de sustancias tóxicas del intestino y van a permitir una mayor fluidez de la materia fecal. Todos estos beneficios se asocian también a que algunas de estas bacterias producto del consumo de avena y otras fibras van a producir ciertos tipos de vitamina como la vitamina B, un tipo especial de vitamina B está asociado a estas bacterias. Pero déjame decirte una cosa. La gigantesca función que tiene la avena en el colon también tiene una desventaja. La producción de gases. Cuando nosotros hablamos de efectos adversos de la avena, cuando vos empieces a consumir avena, si no empezás de a poco, se te puede hinchar el abdomen. Podés tener flatulencias, distensión abdominal, molestias. Entonces lo que se recomienda es consumir avena. Casi no tiene contraindicaciones, salvo excepciones. Cuidado los celíacos y cuidado ciertos tipos de pacientes muy especiales, pero uno de los casi únicos efectos secundarios es la producción de gases. Entonces qué se hace? Se comienza de a poco. Al principio agrega un poco de avena en tus desayunos a tu yogur. Fíjate que sea entero, natural o a las preparaciones de la mañana y anda aumentando progresivamente. Probablemente no te genere efectos secundarios, pero recuerda que las primeras semanas podés tener este único efecto adverso por ser realmente un cereal, un grano de cereal muy noble. Ahora, qué dice la evidencia? Porque hasta acá yo les conté lo que en teoría realiza en el intestino, en la boca, en el estómago. Pero la evidencia es muy contundente en ciertos sentidos. Por ejemplo, la evidencia más fuerte está relacionada al colesterol. Hay muchos estudios que muestran, sobre todo estudios observacionales y algunos estudios pequeños experimentales que la avena disminuye el colesterol malo y el colesterol total en la sangre. Entonces, para que el paciente que tiene el colesterol alto y que está medicado, consumir avena en su dieta en conjunto con una dieta baja en grasas saturadas y grasas trans. Me refiero a los refinados de panadería, el pan blanco, el trigo refinado. Tenemos un video de esto, lo pueden ver. Disminuirían los niveles de colesterol, en especial el colesterol malo. La evidencia en este sentido es aceptable, es decir, es muy probable que haya una relación entre el consumo de avena y la disminución del colesterol respecto a la diabetes y el azúcar. Como les dije antes, los estudios, así como lo demuestra la fisiología, también muestra que habría una disminución y un mejor control del azúcar. Pero otros estudios más interesantes aún muestran que tardaría más en desarrollarse la diabetes y que incluso en pacientes diabéticos, cuando se acompañan la avena de una dieta saludable, de una vida saludable con ejercicios, con buena salud mental, etcétera, tendría beneficios en el control del azúcar. Entonces la evidencia a favor del control del azúcar en la avena también sería aceptable, un poco menos aceptable que el colesterol, pero también es evidencia bastante robusta en la cantidad, no tanto en la calidad de los estudios. Respecto al cáncer, hay mucha evidencia de que la avena disminuiría el cáncer de colon. Esta es de colon de estómago. Esta evidencia es bastante robusta. También se habla de cáncer de colon, de intestino, aunque esta evidencia un poco más flaca, un poco más suave. Sin embargo, es una buena hipótesis porque la vena y también las fibras insolubles que enseguida vamos a hablar mejoran la calidad de la materia fecal y la de posiciones, porque las hacen más más grandes, más fáciles de progresar y también aumentan el movimiento del intestino, las fibras insolubles principalmente. Y me queda esto enfermedades cardiovasculares. Si bien la evidencia no es tan fuerte en mostrar cómo la avena disminuye la presión arterial, una vida saludable, la cual incluye avena, ejercicio y una psicología adecuada previene enfermedades como infartos, ACV, hipertensión y cualquier enfermedad cardiovascular, porque la prevención es lo más importante. Y dentro de las comidas más saludables que tenemos disponibles, se encuentra la avena. Entonces, en resumen, la avena por sí sola no ha demostrado, porque los estudios no son suficientemente amplios y poderosos, que disminuiría o mejoraría la salud cardiovascular. Pero en conjunto con una vida saludable es probable que la avena te permita vivir más y mejor. Ahora ustedes me dirán perfecto, doctor, pero cuánta avena debo comer por día y qué otras cosas puedo comer? Bueno, ustedes deberían comer más o menos entre 25 gramos de fibra, que no es lo mismo que avena, ya te voy a contar, por día. Las mujeres entre 20 y 25 y los hombres entre 25 hasta 30, 35 gramos. Dos cucharadas soperas de avena poseen más o menos el 20 por ciento de la cantidad de fibra que vos necesitas en un día. Entonces necesitas ese otro 80 por ciento. ¿De dónde proviene? Bueno, la mayoría de la fibra soluble como la de la avena proviene, por ejemplo, de la pulpa de las frutas, manzana, frutilla, etc. En cambio, la fibra insoluble, aquella que todavía no hablamos, pero que es la fibra que no se disuelve en agua, está principalmente en las cáscaras de las frutas, en algunos frutos secos, en algunas semillas y también tenés que incorporarla para mejorar su calidad intestinal y las deposiciones. Recordá que la avena no sólo tiene beneficios en ese sentido, sino en la disminución del peso. Entonces desayunar con avena, pero incluir frutas, incluir verduras, la remolacha, la lechuga, por ejemplo, tienen muchas fibras insolubles. Como conclusiones y recomendaciones les quiero decir dos cosas. No existe el medicamento o el alimento mágico. Existen un conjunto de comportamientos que debes y tenés que tener para tener una vida saludable, un peso saludable y la menor cantidad de enfermedades. Dentro de ellas está ejercicio regular, la mayor cantidad de días, durante el mayor cantidad de tiempo que puedas. Siempre y cuando no tengas contraindicaciones debes preguntar a tu médico. La buena alimentación que incluye frutas, verduras, eliminar el azúcar y los ultra procesados y entre ellos comer fibra. En este caso estoy hablando principalmente de la avena y también una salud mental es fundamental. Si esta clase de avena te resultó útil, déjanos tu like, dale suscribirte y seguinos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.